El Intel Core i9-14900KF alcanzó los 9,1 GHz bajo Uber Clock. Con la llegada de los Intel Core i14 y las nuevas placas Z790, se prometían grandes dosis de Uber Clock para llevar los procesadores y las memorias al límite. Puede que al principio pensáramos que no era para tanto, pero realmente esta combinación acaba de sobrepasar las expectativas. Y es que el nuevo i9-14900KF junto a la ASUS ROG Maximus Z790 Apex en Core, han permitido que la CPU alcance 9,1 GHz con Uber Clock, siendo un nuevo récord de frecuencia. Fue el pasado 17 de octubre cuando Intel lanzó a la venta los nuevos Intel Core i14, también denominados Raptor Lacky Refresh. Tal y como su nombre indica, se tratan de una versión mejorada de los Core i13 Raptor Lacky, con un ligero aumento de frecuencias y no había mucho más que analizar al respecto. A destacar podíamos mencionar que el i7-14700K traía cuatro ecores más que el i7-13700K, pero salvo eso, el resto de CPU eran básicamente lo mismo. El i9-14900KF alcanza un nuevo récord de frecuencia con OKI Helio Líquido. Si bien no se tenían muchas esperanzas en que estos Core i14 fuesen a destacar como nueva generación de procesadores, las placas base nuevas optimizadas para estas CPU prometían grandes dosis de Uber Clock. Pues bien, ahora que se han puesto en práctica, podemos decir que la combinación de CPU con estas nuevas placas se ha dado grandes resultados. Y es que con un i7-14700KF y una ASUS ROG Maximus Z790 Apex en Core, han logrado alcanzar 9,1 GHz, un nuevo récord de frecuencia conseguido por Elmore en HBot. Por desgracia, este valor no se registró en la plataforma, pero Elmore ha registrado una frecuencia de 9.044 MHz para el i9-14900KF, siendo así el top 1 en HBot. Podemos ver que se ha empleado Helio Líquido y supera en 310 MHz el récord anterior alcanzado por el i9-13900K. También logra un récord en Cinebench R20 y RAM DDR5. Para conseguir este récord de frecuencia a 9.043,92 MHz, el Uber Clock ha tenido que limitarse a utilizar solo los núcleos de alto rendimiento del i9-14900KF. Por tanto, se han empleado solo 8 P-Cores con Hiper-Treadin desactivado. Utilizando Helio Líquido logró alcanzar 9,1 GHz con una temperatura de menos 235,4 grados, aunque por desgracia no vemos que se hayan realizado benchmarks con este OK. Lo que sí podemos ver, es que otro usuario subió una prueba de Cinebench R20 utilizando el Intel Core i9-14900KF a 7,7 GHz alcanzando 12.490 puntos, siendo un nuevo récord usando 8 núcleos. Vemos que este supera ligeramente al segundo puesto de 15 puntos de diferencia solo, también ocupado por un i9-14900KF y a los demás 1-3900K que funcionan a frecuencias ligeramente por debajo. También vemos que se ha logrado un nuevo récord de frecuencia de memoria RAM DDR5 empleando la misma placa base ROG Maximus Z790 Apex en Core, donde han conseguido hacer que la DDR5 funcione a 11.614 MHz. En este caso, se han logrado más de 300 MHz adicionales respecto al segundo puesto, por lo que resulta muy impresionante. Saludos. Saludos.